Bueno, Jorquito, ya que estamos en la última parte, ¿no? Me voy a dedicar a un país muy cercano nuestro, Chile. ¡Ah, Chile! Chile con los curas, con el pobre de John Eguala que tiene frío, pobrecito. ¡Locura, John Eguala! ¡Lo que pasó con la dita de Pinochet! A Pinochet le sacaron 18 paros a la familia de Pinochet. John Eguala tiene frío allá, dice que no le enciende la calefacción en la cárcel de los chineles. No le gusta el clima, ¿eh? Vamos a ver si le mandamos el ecuador. Sí, dice que tiene todo el pelo florecido y las uñas a la miseria. ¡Ah, estos mapuches vienen cada día más aputazados! Evidentemente tiene un problema medio... Este de originario no tiene un carajo. Me parece que es más flogger que originario. Totalmente. Y después tenemos la de nuestros amigos, como de costumbre, yo buscándole el pelo al huevo, lo cura y se lo encuentro. El arzobispado, el arzobispado de Chile, se mandó una que fue monstruosa. Publicó un protocolo firmado por el cardenal Ricardo Etzati. Y uno dice... ¿Pero un protocolo para qué? Y sería un protocolo, yo creo que... Yo lo nombré en su momento como un protocolo de pedofilia de buenos modales. Me pareció. Esto que tendría que haber sido una circular interna en un club de violadores, o una circular interna para una asociación de degenerado, viola a luz. ¿Viola? Claro, viola a luz. Nada peor que cruzar a un depravado con un imbécil. Porque cuando uno cruza a un depravado con un imbécil, generalmente, ¿qué es lo que hace? Se exponen haciendo ostentación de lo que son. Y eso es lo que hicieron. En este protocolo, que luego, lógicamente, lo volaron a la mierda, ni bien empezaron las primeras reacciones, decía que ellos aconsejan, le aconsejan a los miembros de la iglesia en Chile, no acostarse con los chicos, no tocarle los glúteos, no tocarle los genitales, no besarlos en la boca. Este tipo de barbaridades estaban todas escritas. Entonces, lógicamente, después salen a pedir disculpas. Disculpas. No, acá no hay que pedir disculpas. Ya lo hiciste. Entonces salen a otra que es peor todavía. Salieron a decir que esto había sido un error de traducción. Bueno, miren, muchachos, tienen mala suerte. Acérquenmelo. Acérquenmelo original. Porque da la casualidad que yo me la rebusco bastante bien con el inglés, con el francés, con el italiano, con el portugués, y una mala peor todavía para ustedes. Me la rebusco bastante con el latín. Así que si ustedes me acercan, yo les digo si hubo alguna posibilidad de que esto sea un error de traducción. Yo vi la traducción al español en su original y estaba clarita. Estaba escrita uno debajo del otro con el escudo y la firma. Así que, muchachos, no hay mucho más para hablar de esto. Sinceramente, impresentables, como de costumbre. Luego de esto, lo tenemos hoy, lo tenía más abajo, pero lo tengo que poner arriba de todo al ministro de justicia. Don Germán Garabano. Ayer Germán Garabano, sinceramente, le dio un reportaje a una radio K y salió a decir que no es bueno que una presidenta o un expresidente esté preso. o que no es bueno, y lo aclaró, que se pida su prisión preventiva. Después de eso, aclaró el punto diciendo que se supone, o sea, él supone que un expresidente no se va a fugar ni va a entorpecer con sus acciones el andar de la justicia. Eso lo supone él. Sobre Cristina y sobre sobre Menem, que son los dos casos que tenemos, ¿verdad? Yo nunca hice lo que hice ayer. Le escribí directamente al Twitter del presidente de la República. Me parece que este tipo de ambigüedad porque el gobierno después le dio la posibilidad de retractarse, le dio los términos que tenía que usar, que era desafortunadas declaraciones, un equívoco. Entonces les aclaro, esto no hay posibilidades de que la fortuna haya tenido algo que ver y mucho menos que esto haya sido un equívoco. Él piensa de esa manera. Da la puta casualidad que creo que el 100% de los que votamos a Cambiemos pensamos 180 grados en frente de él. Absoluta y totalmente en contra. Yo respeto la estabilidad laboral de todo el mundo, pero en este caso es totalmente distinto porque este señor está comprometiendo una política. política, una política social, una política que nosotros venimos reclamando desde hace tres años, casi tres años cuando votamos a Cambiemos. Queríamos cambiar, queríamos terminar con esta inmundicia y queríamos sobre todo igualdad ante la ley porque si yo robo una gallina voy preso. entonces lo que quiero es eso y le recuerdo para el que dice para este imbécil de Garabano que es un pelotudo a cuerda porque este tipo no es otra cosa que un pelotudo le recuerdo que cuando él dice que esta mujer no puede hacer nada en contra del accionar de la justicia que recuerde cuando le decía ya no era presidente y le decía en escuchas a Parrile que saliera a apretar jueces. Eso él lo tiene que haber lo tiene que tener. Entonces tan boludo no se puede ser. Ahora también les digo alguien lo nombró este tipo alguien lo recomendó entonces bueno yo dije es un cazador de Pokémon a quien se le ocurre poner como ministro de justicia y él ahora sale a decir no yo soy técnico no vos no sos técnico vos sos un pelotudo vos sos un ministro querido no sos un técnico yo para un técnico voy a buscar un taller mecánico y la declaración que hiciste es política el problema es ese tu declaración es política y encima condiciona a otro poder que es el poder judicial porque yo soy juez y digo mira lo que me está diciendo el poder ejecutivo que trate de no meter presa a Cristina bueno no es lo que pensamos los tipos que ponemos el voto en la urna señor Macri no es lo que nosotros pensamos no es lo que nosotros votamos usted señor presidente de la república tiene que salir a aclarar que es lo que piensa usted yo me cago en lo que piense Garabano para mi es un payaso ya lo descarté tampoco crea que me voy a olvidar señor presidente de la república porque a lo mejor usted dice dentro de 15 días estos se olvidaron de este boludo no me voy a olvidar la semana que viene voy a volver a hablar del tema si usted todavía tiene como ministro de justicia este aparato usted debe sacar a este hombre y tiene razón Lilita en lo que le dijo y yo nunca no soy un fanático de Lilita ni mucho menos jamás fue nombrada en este programa pero tiene razón hay que hacerle un juicio político usted lo tiene que echar porque este tipo es un anterepublicano le guste a usted o no le guste a usted realmente hay cosas que uno no puede permitir no te podés equivocar cuando estás en un gobierno y decir estupideces como las que decís no es una locura cuando hay un pueblo hay un pueblo que te votó y está pidiendo justicia cuando hay un pueblo que te votó y no piensa como vos yo no digo que vos pienses igual que todos nosotros o que todo el pueblo pero por lo menos tenés la conducta ya ves cual fue el problema y mira con que lo engancho con lo que dijimos al principio del programa tibieza tibieza le dio un reportaje a un medio K entonces no le podía decir lo que piensa si a mí me invita a un medio K y me pregunta le digo ustedes van a terminar todo preso y tienen que terminar todo preso porque son todos criminales ahora este no entonces para disfrazar la cosa y quedar bien con Dios y con el diablo le dijo no yo creo que igual después lo disfrazo de alguna manera no acá no hay manada para disfrazar acá los pusilán la tenés que jugar si no te jugás vas muerto bueno amigos y amigas lamentablemente como siempre los tiempos nos matan nos son muy cortos y hemos llegado al final del programa así que los invito para que el jueves que viene el jueves que viene no el jueves el jueves que viene nos encontremos nuevamente en esto que dimos a llamar algo ha cambiado en la historia y tengan por seguro que la vamos a ir cambiando chao ahhh